ok vídeo número 178 del curso de proyectos de software continuamos en los vídeos anteriores hemos realizado la inserción de registros en diferentes tablas e insertamos registros en las tablas rol parqueadero y usuario veamos aquí en el modelo relacional la tabla sede también tiene dos registros voy a copiar los insert directamente del modelo nos vamos hasta chat gpt y haz lo mismo haz lo mismo para esta estos registros tan este es su modelo tan es el modelo cd que está aquí arriba creo que es cd vale cd aún no tiene registros ok esperemos un segundo mientras que se genera la respuesta por parte de chat gpt esperamos ahí unos segundos básicamente es seguir el mismo proceso solamente esperamos la respuesta este proceso lo podemos realizar a mano pero tarda más que la espera de la respuesta de chat gpt aquí básicamente seleccionamos esto copiamos al portapapeles nos vamos al código y por aquí a ver colapsemos esto if not cd punto cutie punto first pegamos ahí agregamos inventación y ya está inserciones para la tabla cd listo voy a cancelar la ejecución borro app punto debe antes quiero verificar si los datos se agrega solamente se ejecuta una vez cuando apenas se crea el archivo entonces eliminemos esto ejecutamos 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 vaya hay un hay un un error y sin invalid keyword en parqueadero ejecutamos en la línea 409 ee email el modelo parqueadero tiene correo no no tiene o sea no no tomó los parámetros vayamos al modelo relacional si tiene entonces aquí faltó falta a ver dupliquemos esto sería email que longitud tiene el email es 64 al igual que ciudad 64 ciudad ese no está aquí especificado ciudad ciudad cuántos caracteres 64 ok entonces volvemos a ejecutar hay un problema borro la base de datos ok ejecutamos en sede en sede faltan algunos campos y sede necesita created at y updated at podemos tomarlo directamente de parqueadero es lo mismo copiamos ahí pegamos un commit para esto que diga aquí ajuste 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 sobre los modelos campos faltantes perfecto otra vez borro la base de datos ejecutamos y parece que ahora sí nos podemos dirigir acá abrir el archivo que ya está en recientes metámonos en rol tiene datos usuario también parqueadero sede esto está en orden alfabético ahí están las sedes estamos creando registros estas fueron los parqueaderos las sedes y ahora voy a subir cambios ok un segundo mientras que configuro algo por aquí voy a subir el vídeo anterior a youtube perfecto entonces nos vamos al modelo ya tenemos en sede módulo ahí hay varios módulo tenemos que corregir esto módulo corrijo ese problema que hay ahí aquí está listo nos demoramos un poco pero queda todo bien acá problema de inserción es que tiene aquí el importador de datos de mysicle workbench entonces modifiquemos aquí esto acá también aquí también aquí también vale son unos tantos creo que faltan ahí unos 17 por por organizar podrá existir un proceso más rápido para hacer esta importación y que no se corrijan errores pero pues no quiero invertir tiempo en este instante para esa resolución lo voy a hacer así manualmente vale entonces aquí también hacemos lo mismo esto lo cambiamos vaya aquí ok ya casi ya casi ya casi la quitan acá también aquí igual ya casi listo guardamos los cambios y podríamos copiar todos los insers que hay en módulo copy insert to clipboard básicamente clic derecho copy insert to clipboard nos dirigimos acá chat GPT una vez más este es el modelo nos vamos hasta al archivo models.py aquí está módulo copiamos copiamos esto ok listo esperemos ahí la respuesta ok voy a poner el micrófono en silencio un momento ok ahí esto y eso es y ... ... Faltan registros Entonces dame todos los elementos para la lista módulos Esperemos ahí la respuesta Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima